Yo soy presidente de la Casa Vasca del Paraguay, que es una entidad social cultural que se dedica a la promoción de la cultura vasca. Y una de nuestras actividades para hacer esta promoción de la cultura es este ciclo de cine vasco. La tercera semana vasca que se hace, ahora sí es la primera semana que se dedica al ciclo de cine, juntamente con UNI Norte. Sin ello la verdad que no hubiéramos hecho esto, sin su colaboración. Hemos tenido el apoyo de la Universidad del Norte, dado que hemos hecho también la semana vasca en colaboración con la Universidad del Norte. Me parece magnífico, es una de las tantas obras en pos de la cultura que hace la Universidad del Norte. Sin duda eso es la institución que más se destaca en todo lo que es el luchar por los aspectos culturales. En la Universidad del Norte tenemos mucha cultura. Te imaginas dar un espacio al ballet, a la cultura, a la orquesta, que siempre fue como la oveja negra en todas las cosas. No digo que el folclore esté mal, al contrario, está bien, porque todos lo hacen. Pero estas cuestiones de ópera, de ballet, por ejemplo, que nadie iba, nadie conocía, ustedes lo sacan como una cosa normal y que llegue a todo el mundo. Gracias y felicitaciones a UNI Norte.